Muy buenas tardes, racita de fútbol y chaves, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. No sé exactamente qué hora estén viendo esto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo único que importa, Vite? Que hoy es viernes, papi. Hoy es viernes y hoy se fuma como un rasta, diría Bad Bunny. El día de hoy les vamos a traer una bebida que se llama El Nacional. Una bebida bastante peligrosa porque incluye tequila y cerveza, ya con eso les digo todo. Tequila y cerveza, papi. Muy bien, les voy a explicar cómo hacerla, raza. Primero que nada, hielos, como siempre. Unos tres, cuatro hielitos para que esté bien, bien fresca. Después de eso, raza, tequilita, el de su preferencia. Una onza, al último le echamos otra media onzita. Perro, ya con onza y todo. Para que amarren, para que amarren. Otra media onzita, ¿cómo ven? ¿Se la chingo? Sí, ven para aquí. ¿Quién quiere este? Víctor, Panky, Elías. El güero, el güero quiere. Muy bien, onza y media de tequila, raza. Después de eso va a ser un mix de salsitas. Inglesa, unos tres chorritos, la neta no sé cuánto sea. Maggi. ¡Pizza! Después de la Maggi, un poquito de clamato. Pues si no es michelada. De hecho, parece michelada, güey. No es michelada, pero vaya que parece michelada, güey. Después de eso, le vamos a agregar un poquito de cerveza, papi. Te digo, está peligrosona, güey. Adornamos con una raguita de jitomate. ¿Ah, cabrón? Sí, güey. Y neta, sí está muy, muy, muy peligrosa, güey. Güero, hazme el honor, papi. Maggi, inglesa, clamato, una once y media de tequila y rellenamos con cerveza. Vamos a ver qué tal. ¿Hagas, güey? Espero que no trabajes mañana. ¿Trabajas mañana? No, no trabajo mañana. No, no trabaja mañana. No trabaja mañana. Saludcita, saludcita. Ah, está engañosa, ¿eh? Está engañosa, está engañosa. Sí, güey, no, es de esas bebidas engañosas culeritas, güey. Sabe como michelada, pero híjole, ¿eh? Sí te deja ciego, yo creo. Riquísima. Muy bien, muchas gracias. Espero que se la preparan este viernes en su casita, viernes caloroso. Ya, 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 ya hay lluvias, pero... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A la verga, güey! ¡Ánimo, Rosita!